Por último, es increíble que una comisión presidencial como la nuestra no haya tenido acceso a los archivos del Estado Mayor Presidencial, que no haya tenido acceso al archivo histórico del CISEN, urge también una reforma a la Ley General de Archivos para que, no la comisión de la verdad, las víctimas, los ciudadanos, los investigadores puedan acceder a los archivos del pasado. Existe todavía impunidad en la administración actual que nos ha impedido revisar todos los archivos que hubiéramos querido revisar y, por tanto, exigimos comités para la desclasificación de archivos de graves violaciones a los derechos humanos y exigimos la transferencia de toda documentación histórica relacionada con graves violaciones a los derechos humanos al Archivo General de la Nación. Insisto, por ley, el CNI, el antes CISEN, tendría que haber entregado ya los archivos al Archivo General de la Nación. No lo he hecho. Es una exigencia que espero también las víctimas puedan hacer suya de aquí al futuro. Para eso se necesita también una reforma a la Ley General de Archivos que no permita que, por causas de fuerza mayor o por temas de seguridad nacional, no se entreguen archivos de este calibre. Por último, nosotros pensamos que tiene que haber un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones y a los hallazgos de la Comisión de la Verdad. Nosotros concluimos nuestro mandato en tres o en cuatro semanas, pero pensamos que tiene que haber un mecanismo de seguimiento compuesto por las víctimas del periodo que dé seguimiento y monitoreo al avance de las recomendaciones establecidas en el informe.